bien acá tenemos nuestro equipo acel por supuesto como ya les dije voy a utilizar herramientas básicas tenemos un destornillador y algo artesanal tengo una tarjeta de débito acá que yo voy a utilizarla para poder retirar la tapa de la parte de abajo si ustedes tienen la oportunidad de comprar sus piezas o un kit de desarmado de laptop o de notebook pues le invito a comprarla ok si no pueden utilizar una tarjeta de débito vieja u otro implemento de plástico ok por favor no usen un destornillador de pala o un cuchillo etcétera etcétera para retirar la tapa porque la van a embarrar completamente van a pueden romper la tapa la van a rayar feísimo y se va a quedar va a quedar horrible ok vamos a proceder a retirar la tapa ok una recomendación muy importante presten atención acá en equipo principalmente acer ok me ha pasado muchas veces que al retirar la tapa muchos técnicos hacen esto o personas y empiezan a retirar la tapa ok o la levantan más y proceden a retirarla y efectivamente cuando retiran la tapa ok resulta que la batería interna en el caso de que el computador tenga la batería interna no está sujeta o no está atornillado que no tiene sencillamente no tiene perno y al retirar la tapa esta se mueve se sale de su posición y afecta la placa toca la placa podemos romper algo adentro y la vamos a embarrar ok vamos a hacer lo siguiente con este computador ok vamos a levantar un mínimo acá o lo podemos levantar suficiente pero no le vamos a retirar la tapa hasta que efectivamente lo aseguremos como lo vamos a hacer vamos a ver es importante hacer esto como ya les dije por favor les agradecería por el bien de la humanidad no utilicen un destornillador para hacer este procedimiento ok ves como se ven como pueden ver no levanté totalmente o no abrí totalmente el equipo de manera de que pueda retirar la tapa estando este descansando en la parte de abajo que no voy a forzar nada acá vamos a retirar la tapa ok vamos a revisar si es cierto lo que yo les comentaba que efectivamente la batería no está sujeta con ningún tipo de perno que puede evitar el movimiento del mismo a retirar la tapa ok como lo pueden ver apreciar acá fácilmente sale no está atada a nada ok acá lo tenemos estas recomendaciones no la van a encontrar fácilmente por allí en otros vídeos tutoriales ok no voy a decir que es el único soy el único sino que simplemente son pequeñas cosas que yo enseño para que lo tengan en cuenta y eviten daño en su computador que le va que se va a transformar en costos para ustedes ok bien una recomendación antes de hacer cualquier cambio en el equipo siempre hay que desconectar la batería acá para evitar cualquier daño bien sea por corto o por alguna mal tocar que tengamos en el en el computador como se retira la batería en este caso podemos utilizar la tarjeta que nosotros utilizamos para retirar la tapa o cualquier otro componente que sea de plástico no utilicen detornillador por supuesto en este caso hay que retirar esta banda que tiene aquí que la retirando yo no lo voy a hacer pero se retira hacia acá y ella fácilmente ustedes la desconectan la corren hacia atrás y ella sale facilito y ya pueden proceder a retirar la batería ok y acá tenemos lo que es un banco de memoria ram este computador tiene integrado 4 gb de memoria ram adicionalmente tiene un módulo de 8 gigabytes les voy a decir en este momento cuánto es la capacidad máxima que soporta este computador de memoria ram que tipo de memoria ram y también qué velocidades soporta se los voy a decir ahora en este momento bien ahora vamos a hablar un poco de las especificaciones de la memoria ram vamos rápidamente nos dice que el computador le podemos colocar como máximo 12 gigabytes ya cuenta con 4 gigabytes soldados en la placa ok y tenemos un slot libre para nosotros colocarle un módulo de ram como vimos en el vídeo y esta a su vez es le puedes colocar una ddr4 bien con estas velocidades que tenemos acá puede ser de 2.400 2.666 y 3.200 megahercios la que ya tiene es de 2.400 gigas 1.400 gigas y me están escuchando 2.400 megahercios de 8 gigas que sumado a los 4 pues da evidentemente 12 y espero ser claro con esto que hay cualquier duda que tenga haga en la sección de comentario como retiramos nosotros esta memoria ram para cambiarla hacerle un grey o revisar cualquier falla que presente el computador en la misma ok como lo podemos nosotros retirar bien ahora la pregunta muy interesante podemos colocarle un disco duro mecánico para usarlo como almacenamiento o instalar el sistema operativo un disco duro mecánico teniendo una m2 ssd ok la respuesta es sí pero algunos modelos no traen el respectivo case para instalarlo acá así como tampoco trae el flex con el conector que va a conectar el disco duro o va a comunicar el disco duro con la placa ok en este caso no lo trae y él va acá en esta posición y el flex o el conector va a ir conectado en esta sección que tenemos acá lo voy a acercar un poquito para ver si se aprecia un poco mejor ok para poderlo conectaremos retirar la wifi y colocarlo allí y bajar la palanquita que tiene y blanquita ok bien bien la ssd de tipo m2 cuál le podemos nosotros colocar a este computador cuál es la capacidad máxima que soporta y qué modelo o versión o especificaciones debe tener la misma para poder nosotros que funcione correctamente en este computador se lo voy a explicar acá y hablemos un poco sobre el almacenamiento que podemos colocarle a este computador nos dice que podemos instalarle un disco duro mecánico de un terabyte y a su vez podemos combinarlo con una ssd de 128 gigabytes de tipo m2 este caso usa no lo especifica acá pero usa de tipo nb m generación 3 como la que vimos que como la queremos instalar en el vídeo ok la combinación que nosotros podemos hacer entre disco duro mecánico y ssd quiere decir que por ejemplo si le quieres aumentar la capacidad de la ssd por ejemplo a 512 o a 500 gigas no puedes combinarlo efectivamente con un disco duro mecánico porque no te va a funcionar correctamente aquí la recomendación es quitar el disco duro mecánico e instalar la ssd m2 de mayor capacidad como vimos en el vídeo le instaló una de 500 gigas o también le pueden instalar una de 1 terabyte recuerden la que yo utilicé es m2 nb m de 500 gigabytes de generación 3 bien bien como retirar la ssd como ya les dije este de tipo m2 nb m como nosotros hacemos para retirarla y colocar otra nueva y Gracias por ver el video. Ok, ahora sí, esto ha sido todo. Gracias por el video. Soy José Peña, tutoriales, tecnología y soporte técnico para ustedes. Chau, hasta la próxima.